Eso, les pido muchas oraciones por mi esposa porque... Hace poco más de una semana el cantante Emir Pavón y su esposa Estefania de Aranda tristemente vivieron un fuerte percance automovilístico. Ellos abordaron un automóvil de una reconocida empresa de transporte pedido por celular. Ahora, por primera vez el vocalista del grupo Cañaveral habló de su sentir frente a esta fuerte situación. Me siento con mucho sentimiento, pero... A través de una pequeña conferencia de prensa, Emir apareció con lentes oscuros y cubrebocas, los cuales le tapaban completamente el rostro. En esta, él mencionó que le agradecía profundamente a Dios y a la vida, ya que les dieron una segunda oportunidad. Que estamos vivos porque Dios llegó a tiempo, porque Dios es muy grande. El intérprete aceptó sentirse sumamente consternado y muy triste por esta situación que está teniendo su familia, ya que aunque su bebé se encuentra bien en el vientre de su madre, su esposa Estefanía todavía no puede ser operada. Y es que actualmente ella todavía está muy delicada. Pueden operarla para... Por muchas cosas que le... Emir comentó que Estefanía actualmente tiene mal un pulmón, lo cual tampoco se ha podido atender, debido a las fracturas que tuvo en este incidente. Emir, por su parte, también fue sometido a diferentes intervenciones, de las cuales habló, casi casi enumerando cada una de ellas. Estoy todo remendado. Yo estoy operado de la muñeca, de acá tengo una placa. En este momento podemos ver que Emir casi casi pierde la cuenta. ¿De qué tantos procedimientos no le tuvieron que hacer? Realmente día con día él está atravesando su proceso de recuperación, para volver a tener ese estado de salud que tenía antes del incidente. En este mismo momento, Emir habló acerca del percance, contando con lujo de detalle cómo ocurrieron los hechos. ¿Los guardarán a mi familia, a mi esposa y al bebé? Para este momento, en diferentes programas de televisión, al igual que en redes sociales, se dieron a conocer públicamente las imágenes del incidente, las cuales, por cierto, están muy fuertes. Realmente sí vemos cómo quedó el auto. En verdad, es un milagro que ellos hayan salido con vida. De igual manera, Emir comentó que sus abogados ya están trabajando en la querella legal, que interpondrán a la empresa de transportes, por aplicación que se piden a través del celular. ¿Y ya están los abogados allá en eso? De acuerdo a un documento que emitió la corporación, musical Hermanos Pavón, aproximadamente fue a las 2 de la tarde cuando el también productor y su esposa, teniendo 6 meses de embarazo, abordaron un vehículo de esta conocida empresa, de transporte terrestre. El intérprete dio a conocer que en cuanto ellos se subieron al automóvil, el conductor comenzó a acelerar bastante rápido, sin razón aparente. Y aunque ellos le estuvieron diciendo, por favor, baja la velocidad, él no les hacía caso. Ante este incidente provocado por la enorme imprudencia del conductor, Estefanía tuvo diferentes marcas y malestares en todo el cuerpo. Ella también tuvo una fractura en la pierna, por lo que rápidamente fue trasladada a un hospital de maternidad. Horas más tarde, después de diferentes estudios, se pudieron percatar que el bebito se encuentra completamente bien. Sin embargo, Estefanía todavía no puede entrar a cirugía, ya que hay muchas posibilidades de que ella no resista las intervenciones. Oraciones por mi esposa, porque todavía no la han podido operar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.